Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y hoy les traigo un vídeo muy especial, un vídeo un poco troll Y díganme chicos en los comentarios, ¿Quiénes de ustedes les gusta trollear en Piggy? Pero ojo chicos, este es un vídeo de un troll muy básico Ojo, les digo desde ahorita para que se vayan enterando Este truco o este bug que les traigo para aquellos que van a decir Aygo, estás malogrando Piggy, no, este truco solamente es trollear No vas a campear, con esto no se campea, con esto no se guardan las llaves Con este truco no te subes a las paredes, porque muchos piensan Aygo, que te subes a las paredes, no, con este truco no vas a traspasar las paredes tampoco Es explícitamente para molestar al player, al player Piggy Vale, explícitamente para eso, no es nada más que esto Y es como dice en el título, el truco de multiclones así como Naruto Chicos, ¿Quiénes les gusta? Si les gusta, si te ha gustado Naruto, ha visto Naruto Comparte el vídeo, es el truco de multiclones de sombra Vale, es un truco que yo me lo encontré así de casualidad Haciendo un directo y seguramente muchos lo conocen Capaz en otros canales ya lo han visto, capaz otros ya lo han descubierto anteriormente Da igual, la cosa es que yo primera vez que lo descubrí Y pues quiero traerlos al canal, ¿Vale? Y un saludo a todos los que ya lo habían descubierto Un saludo para ustedes, pero bueno Pero sin antes chicos, empezar diciéndoles que lo siguiente Mira, atentos todos, porque Piggy Ya, en Piggy ya puedes comprar Atentos todos, si ves acá Puedes comprar los artículos que estaban En la página principal Puedes comprarlo directamente en Piggy, ¿Vale? Es una pequeña actualización que han puesto hace poco Y está totalmente genial Pero bueno, pero bueno, vamos a este Al coso ese, ¿Vale? Que sería primero Entramos, acá estoy jugando con mi cuenta secundaria, ¿Vale? Entramos acá, Piggy Esperamos unos segundos Que acá termine, ¿Vale? Primero he estado probando esto para ver si funcionaba o no funcionaba Elegimos aquí Y vamos a meternos también con mi cuenta secundaria Que está acá, ¿Vale? Acá es mi cuenta secundaria Le picamos, acá está cargando Y van a ver Primero ponemos el skip Y seleccionamos el bot ¿Vale? Como dije Solamente es para Player Piggy, ¿Vale? Si es el bot no vas a poder trollearlo No vas a poder burlarte de él, ¿Vale? Y díganme chicos en los comentarios ¿Cuántos de ustedes han querido trollear o burlarse de tu amigo que es Piggy? O reírse un poco de ello, ¿Vale? Engañándolo Después llegó tu oportunidad, ¿Vale? A ver, elegimos a este Dime que sí elijo bien, a ver Ahí está Elegimos al correcto Entonces ¿De qué va este truco? Creo que muchos ya lo conocen, como dije El truco de multiclones de sombra va a lo siguiente Nuestro primordial Lo primordial que tenemos que hacer chicos Atentos todos Es cargar nuestra energía Y primordial Tenemos que tener un Un este poder El poder siguiente sería de 8 cargas ¿Vale? Sería este que está acá El poder de clones Este es muy primordial que tienen que tenerlo En toda la partida Van a tener no sé cuántas veces Para este Sacar sus clones De manera 8 Por así decirlo 8, 9 9, 8 Más o menos En una cantidad Porque este Truco te permite Mantenerlos Y que nunca desaparezcan Ustedes saben que este de acá Este personaje Este cloncito que está acá Cuando lo sacas Desaparece Cierto Pues en esta ocasión No va a desaparecer Jamás Y para eso Juega muy importante El enemigo Porque ustedes saben que El pig enemigo que está aquí Este que está aquí Este cerdito Que está acá O la persona que utilice Siempre va a utilizar Una trampa Cierto En todo momento Pues con esto Vamos a trollearlo Por ejemplo Estamos quedando por acá Ahora voy a cargar Mis 8 cargas De acá De energía Y el pig ya estaría cargado Justamente nos está persiguiendo Y él empieza a poner sus cargas Acá ya está Empieza a poner sus cargas Y digamos que lo coloca aquí Dice Voy a atrapar a alguien Y coloca aquí la trampa Y se va a buscar por allá Tú una vez que ves que eso Que se va por acá Y luego hace Mira Vende solamente tú A propósito Lo ves lejos A propósito Te metes en la trampa Y utiliza esto Y luego Escapas ¿Qué dato curioso Podría tenernos esto? Ustedes dirán Pero qué pasa si lo mata El piggy Con nuestro amigo lo mata Pues si lo mata No desaparece Imagínense Ustedes saben que este tiene Un corto tiempo de duración Y luego desaparece Si lo matan Desaparece Pues esta vez no Porque miren chicos Yo vengo por aquí Con este personaje Miren voy a poner hasta el volumen Para que escuchen chicos Cómo se escucha No En el principal Acá chicos Atentos Ahí está Entonces yo vengo por aquí Miren chicos Escuchen bien Lo mata Y wow Voila Se sigue manteniendo Ahí miren Entonces Digamos El bot está persiguiendo por acá Y deja otra trampita Y dice Ay busque si pone eso Se desaparece No Miren Coloco esto aquí Ahora voy a mi cuenta principal Vuelvo a colocar esto acá Sí Vuelvo a utilizar este Los clones de sombra Y ya tendría dos Dos clones de sombra Colocados Y muy rápidos Que totalmente Estaría genial Imagínense chicos Que tú seas el El Piggy O tus amigos sean el Piggy Que recién están empezando a jugar Y justamente dicen Eh Uy pero acá hay dos ¿Por qué hay dos? Vamos a matarlo Y viene de acá Lo matan Pero dice Y después están acá Como pensando ¿Qué está haciendo? Está buggeado Está tratando de matarlo Buscándolo Para tratar de matarlo Y no puede ¿Qué opinan chicos? Totalmente genial Y mira Y esos puros Aigus acá Dos clones Por así decir Dos jutsu Cones de sombra Aquí en el mapa ¿Vale? Y es que chicos Y esto para colmo Sigue funcionando Miren Porque si yo digamos Yo voy a colocarlo por acá Miren Voy a colocarlo Acá al costadito ¿Vale? Acá sí Acá voy a ponerlo Un poquito más lejito Por acá Para que seamos Acá miren Otra trampita Otra trampa por aquí Y puedes tener Y puedes tener Otra vez más Miren Pongo por acá Y acá está ¿Ves? Otra vez Y sigue aumentando Y miren chicos El tiempo ¿Cuánto va? 6 minutos Y aún puedo poner Muchos más Y más Y bueno Díganme chicos ¿Les ha gustado este truco? Como dije Este truco no es para campear Como dije No es para campear No es para atravesar paredes No es para esconder No es para trepar lugares Por acá altos No Este Este truquito Solamente es Para trollear A tu amigo Que es Piggy Player Piggy El Player Piggy nada más Porque el Player Piggy Está viendo por acá Y dice ¿Pero qué pasa aquí? Lo voy a matar Y no lo puede matar Lo pasa por encima ¿Qué está pasando? Y hasta se puede asustar ¿Vale? Y está Como dije chicos Está totalmente genial Otro dato interesante También que he estado probando He intentado Es este El hecho de poder Este Digamos Utilizar La trampa ¿Vale? He intentado utilizar la trampa Y que nos pueda dar Este Por así decirlo Velocidad Este Para siempre O nos puede dar Este El costo de la De la bengala para siempre Pero lamentablemente Como tiene un contador De reversa No se puede ¿Vale? Con este contador Una vez que se acaba Pues lamentablemente La bengala desaparece Es algo que he estado probando Y pues Así es como Como funciona ¿Vale? No he probado con otros La verdad Tal vez Con la Tal vez con la opción De De ver todos los Los objetos del mapa Puede también funcionar No estoy seguro No lo he probado con todos Pero esta está Totalmente genial Y bueno chicos Díganme en los comentarios Así sinceramente ¿Les ha gustado O no les ha gustado? ¿Cuántos Van a estar Por así seguir Trolleando A sus amigos En P ¿Cuántos? Pues les recomiendo Que una vez Empiezan a juntar Los pergaminos Para poder conseguir Este poder Que son De clones Los clones de sombra ¿Vale? Que está totalmente genial Y bueno chicos Mira Hasta poco voy a poner otro Miren Pongo otro aquí Ahí está Ya tengo Cuatro Ya tengo cuatro Aquí En el juego ¿Ven? ¿Cuántos Aigus En el juego? Está totalmente genial Pero bueno chicos Este video va a ser corto Porque Para mostrarles solamente Este truquito Este bug pequeño Que es para Atrolar a lo demás ¿Vale? Si les ha gustado Como dije No me dejan su like Compartan Suscríbanse Activen la campanita Y invitan a unos amigos Importantísimos Para que más gente Este sepa Este truquito Y bueno Este Podría ponerle El nombre Este Truco Naruto Truco Clones de sombra Naruto En Piggy Imagínense Pero chicos Dicho esto Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay No deja tu like Compartan Suscríbete Activa la campanita Y si les ha gustado Comparte Comparte Y no más chicos Chau chau